Bueno, después de casi 11 horas de nevada, finalmente hemos podido salir y contemplar un paisaje precioso. Podemos ver todo completamente metamorfoseado. Nada es reconocible, todas las paredes de roca, todo lo que antes fueron hermosas tapias de roca, ahora es pura nieve. Ha nevado aproximadamente unos 40 centímetros. Y ahora está comenzando a salir el sol con una fuerza realmente devastadora, tal es así que no se puede estar en la carpa. Es realmente una situación incandescente. Ahora nos vamos a preparar para empezar el descenso hacia Pacchanta. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, tomar un rico baño en las aguas termales. Mientras tanto, en los minutos que nos quedan acá, disfrutaremos de este paisaje realmente de ensueño. Esperemos que la próxima vez el clima no nos castigue tanto como ahora. Que ha sido realmente impresionante. Nos vemos. Nos vemos.